Mira que me muero, mira que me muero, levanta tu mano y dile si tu no llegas, si tu no llegas Aleluya, dale un aplauso al rey Quiero que tu me llenes al farero, quiero que tu me cambies al farero Mira todas mis grietas al farero, estoy en agonía al farero Quiero que tu me llenes al farero, quiero que tu me cambies al farero Mira todas mis grietas al farero, estoy en agonía al farero Cámbiame y renuévame al farero, lléname la vida al farero Mira que me muero al farero, y si tu no llegas yo me muero, yo me muero, yo me muero Cámbiame la vida al farero, ven y rompeme completamente Llena todo mi espacio al farero, quítame la grieta al farero Quiero que tu me llenes al farero, quiero que tu me cambies al farero Mira todas mis grietas al farero, estoy en agonía al farero Levanta tu mano y dilo Quiero que tu me llenes al farero, quiero que tu me cambies al farero Mira todas mis grietas al farero, estoy en agonía al farero Cámbiame y renuévame al farero, lléname la vida al farero Mira que me muero al farero, y si tu no llegas yo me muero, yo me muero, yo me muero Cámbiame la vida al farero, ven y rompeme completamente Llena todo mi espacio al farero, llena todo mi espacio al farero Quítame la grieta al farero, quítame la grieta al farero Cámbiame y renuévame al farero, lléname la vida al farero Mira que me muero al farero, y si tu no llegas yo me muero, yo me muero, yo me muero Cámbiame la vida al farero, ven y rompeme completamente Llena todo mi espacio al farero, quítame la grieta al farero Aleluya, aleluya, levanta tus manos, levanta tus manos y grítaselo a él Al farero, mira que me muero, mira que me muero, si tu no llegas, mi familia, mi hogar, aleluya Si tu no llegas, si tu no llegas, al farero Nooo 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 Nooo